¡Aquí! ¡Hoy! ¡Revancha! Recordarás que te amo ¡Revancha, novia! ¡Revancha! 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 Quedó tan la sola ya no está picado tienes un poco y que no es lo mismo que es sólo un capricho loco de tu querer y que no te ha salido bien desde el desamado y por él para verte en un lado de mi querer pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se quise conocerte vas a recordar esos momentos que nos amas y que todavía te duele te acordarás de mí te acordarás de mí te acordarás de mí recordarás que te amo recordarás que te amo loco de tu amor y que no es lo mismo que es sólo un capricho ya no está picado que te lo mejor te acordarás de mí te acordarás de mí te acordarás de mí te acordarás de mí recordarás que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias muchachos! ¡Ha llegado el momento!